Es más, cada vez estoy más convencido de que... de que Lorena es una buena mujer. Que si hizo algo, no fue por su propia voluntad. Entonces sigues pensando que te está mintiendo. Es que son demasiadas casualidades. Lo del departamento. Lo que te dijeron a ti en el registro se vi. Y sobre todo, en la forma en que me saludó su papá. ¿No vas a saludar a David, papá? ¿David? Sí, David, papá. Mucho gusto, señor. Aurelio García para servirle. ¿Se está presentando? ¿No se supone que usted y yo ya nos conociamos? Sí, claro, claro, don David, que nos conocemos. Y es que como Lore y Julia me dijeron por teléfono que había perdido la memoria, me presento otra vez, ¿verdad? Pero siéntese, por favor, siéntese, siéntese. Con permiso. Disculpe, disculpe al tiradero, pero es que como no estaban las... mis hijas... De verdad. No se preocupe, no se preocupe. De verdad, señor García, no se moleste. No, 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 no. Puedo ir rapidito aquí a comprar unas cervezas bien frías, algo de comer. Lorena, no me avisaron que venías. Miren la mala facha que traigo. Es que no hubo tiempo de nada, papi. Bueno, yo me tengo que ir porque necesito arreglar algunos asuntos pendientes. Me imagino que quieres quedarte con tu papá para platicar. Si no te importa, sí. Por supuesto que no. Yo vengo por ustedes a las siete para que vayamos a cenar. Espero que acepte. Sí, sí. Claro que sí, don David, no faltaba más. Me dio gusto verla. Ah, al contrario, el gusto es mío. Ahora le digo al chofer que te traiga tu maleta. Adiós. Ay, papá. Papi. Qué bueno que me haces aquí, mi mamá. Qué bueno que me haces aquí. ¿Eh? Ay. Por poquito y me meto la pata, ¿verdad? Ay. Papi. O sea, es el infierno que he estado viviendo. Ah, sí. Papá. Sí. Comprende, papá. Lo estamos engañando de la manera más vergonzosa. No está bien. Bueno, no fue por nuestro gusto. Yo quisiera decirle toda la verdad. Estoy segura de que entendería. ¿Y si no? No, no, no. Es capaz de meternos en la cárcel. De todas maneras, va a terminar por descubrirlo todo. ¿Por qué crees que vino aquí a Cibotanejo? Pues vino a investigar. No. Te lo dijo él. No. No, pero estoy segura. Esta noche siempre fue muy amable conmigo. De repente se volvió serio, cortante. Ay. Su cuñado nos sorprendió a Marcelo y a mí discutiendo en el jardín. A veces pienso que se lo contó y que sospecha, papá. Bueno, entonces no es cierto que perdió la memoria. No, olvidó algunas cosas, pero no todo. Extraño muchísimo no recordar nada sobre mí. Papá, David no es ningún tonto. Marcelo, ¿qué dice? Se la pasa amenazándome. Hasta me dijo que si no hacía lo que quería, nos iba a matar a todos. A ti, a Julia y a mí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Sí. Sí, sí, de acuerdo. Y hay que hacer eso. Au revoir. Que son difíciles esos franceses. Pero ya está hecho. Bueno, y por otro lado, revisé el departamento y no hay nada. Pero hablé con la mujer de la limpieza y me dijo que varias veces vio a un hombre alto, delgado y con barba de candado. Ya me lo imaginaba. Fíjate, Oscar. La firma del fax parece la mía. Pero está... Está muy borroso y... Y no se alcanza a distinguir bien. Y para colmo de males, el juez que te casó está afuera. Dicen que se fue a México con unos parientes y no saben cuándo regresa. No pudieron darme la copia del acta porque no tengo el comprobante. ¿Va bien? Entonces se lo tendremos que pedir a Marcet. Es de naranja. Gracias. Julia está loca, papá. ¿Sabes lo que me dice? Que me quede con David. Imagínate. Pues no es mala idea, ¿eh? Bueno, yo digo, es que... Es un hombre... Bien educado. Bien parecido, ¿no? Con el tiempo puedes quererlo. ¿De veras crees que alguien como David... Se podría enamorar de mí? ¿Por qué no? Eres muy linda y muy buena y... Era buena, papá. Ahora ya me estoy segura. Mamá, llegate, mira, todo está limpiecito. Ajá, papá. Sí. Con todo este relajo. Era mejor cerrar la cevichería, ¿no? Al menos por un tiempo. No, bueno. Mariela y Chalo estuvieron de acuerdo. Bueno. ¿Y a Clarita no la has visto? Sí, sí. Le conté lo que te pasaba. No, 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 no. Ya ves que ella es muy discreta. Es tu amiga. Y solo a ella. Te lo juro. Papá, me dijo Marcelo que tiene pruebas de... Que te dedicas a vender cosas robadas con Teodoro. ¿Cómo crees? No, mi amor. Yo sería incapaz, ¿eh? Bueno, para que veas, pues... Mi compadre, Teodoro, sí, pero... Yo no, 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 no. Ni pensarlo, no, no, no. Marcelo me lo aseguró, papá. Sí, claro. Sí, pues sí. Él es el poderoso y... Y... ¿Quién podría creer en nuestra palabra, no? Tu pobre padre es... Es un muerto de hambre. Bueno, estamos atados de pies y manos, papá. Lo único que quiere es regresar aquí... Y llevar la misma vida que antes. No. No, no, el papá de Lorena no... No podría planear ninguna intriga en contra de nadie. ¿Y por qué estás tan seguro? Ya lo vas a conocer durante la cena. Es un... Es un pobre hombre, es sencillo, ingenuo. No tiene malicia para planear nada. Caras vemos, corazones no sabemos. No. Yo sé muy bien lo que te digo. Es más... Cada vez estoy más convencido de que... De que Lorena es una buena mujer. Que sí hizo algo. No fue por su propia voluntad. Entonces sigues pensando que te está mintiendo. Es que son demasiadas casualidades. Lo del departamento. Lo que te dijeron a ti en el registro se vio. Y sobre todo... En la forma en que me saludó su papá. ¿Pero todavía consideras la posibilidad de haber perdido la memoria? Tiempo al tiempo, Oscar. Cada vez salen más cosas. Vamos a ver... ¿En qué termina todo esto? La única solución por el momento es que deje, Enrique. Que me vaya a vivir contigo, aunque David no esté de acuerdo. Sería una locura. Es que a mí ya no me importa el dinero, Arturo. Lo único que quiero es estar contigo todo el tiempo. Y ya no tener que escondernos. Que no hay que apurarnos. Yo no quiero que por mi culpa pierdas todo lo que tienes derecho. No nos queda más remedio. Y tener un poco más de paciencia. Y sigue insistiendo con tu hermano. Don David, mire, yo me casé siendo un hombre hecho y derecho. La mamá de Lorena y de Julia era una jovencita ella. Pobre. Dios se la llevó muy pronto. Pero me dejó a dos hijas preciosas. ¿Sí? Le doy la razón. Ya no sigas con lo mismo, papá. Vas a aburrir a David y a Oscar también. No, no, por mí no te preocupes. Tu papá es muy simpático. Vuelve. ¿Qué quiere? Todos los padres se sienten orgullosos de sus hijos. Y Lorena es el mayor regalo que Dios me dio. No, tan luchona, tan buena hija. Ya, papá. Por favor. No, si no es un poquito de vino. ¿Nos dejamos otra copita? ¿Cómo no? Por el gusto de estar con ustedes. A ver, permítame. Ay, es que se me olvidó la mía, papá. Tóma, toma, toma, mi amor. A ver, don David. Gracias. Salud. Salud. Que usted y mi hija sean siempre muy felices. Cuerpo y alma, como el deseo. Cuerpo y alma cuando te veo. Nadie me sabrá lo que tú sabes. No, 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 no Gracias.